¡Suscríbete al canal! Saber desplazarme y estar pendiente de las ayudas cuando algún jugador pase el balón. Un buen lanzamiento. Izquierda a un lado, la derecha acá, levantamos y la muñeca queda debajo, o sea, hacemos esto. Pero ante todo, ser valiente. Así es Manuela Ríos, quien con su metro 65 triunfa en un deporte de gigantes. Empecé en el poni baloncesto y ahí fui escalando, estuve en el club Arrieros y bueno, empecé primero con la selección Colombia a competir y ahí fui selección Antioquia ya todo este tiempo. Ya lo ha hecho en ciclo olímpico con la tricolor, pero ahora buscará hacerlo en la liga argentina jugando para el club Kimsa. Lo había soñado y bueno, aprovechar esta nueva oportunidad al máximo, voy en representación de todo un país. Es una liga fuerte, de las mejores ligas que hay en Sudamérica, la primera es Brasil, creo que de ahí la seguiría Argentina. Hay mucho talento allá también y ir a jugar duro allá. Valiente y habilidosa, Manuela Ríos, un talento de exportación del baloncesto antioqueño.